Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Company Heroes 3. Vamos 4 vs 4 con los estadounidenses. Vamos a probar el tema del DLC. Ahí el nuevo parte. Me puse la grupo de tallas, ¿cierto? Sí. Por ahí. Lo probé un ratito en refriega porque en el multijugador, no sé por qué, se me desconectaba cada rato. Esperemos que ahora no pase. Comandante, la barracks está listo de utilidad. Vamos a sacar uno de esos. Ok, no, ven acá tú. Ven acá, el de los alemanes también lo probé, está bueno. Tiene un montón de bombardeo ahora que te hace pebre y todo lo que encuentra. Vamos a sacar otro. Sí, pero no estáis tomando eso, no estáis tomando eso de ahí, pero bueno. No, no estamos en la zona de captura y mantén esa área. ¡Los refuermen están listos! ¡Buenas palabras, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la posición segura! ¡Estamos listos, chicos! Creo que eran full Bermak, ¿cierto? Creo que sí, sí. Supongo que van a ir full Bunkers. Hay que acostumbrarse, sigue el tema de los Bunkers y esto también de los Rangers y las habilidades que hay acá ahora. No parece que no, pero son súper defensivos ahí igual. Tú, por acá. Tú, por ahí. Tú, por acá. ¿Viste? ¡Muy bien, pues! ¡Vamos a citar! ¡Tenemos! ¡El territorio es nuestro! ¡El punto de combustible está perdido! ¡Muy, muy, muy! ¡Vamos a darle la vida! ¡Como! ¡Muy, muy, muy! ¡Rifleman, listo! ¡Muy, muy, muy! ¡Como, como, como! ¡¿Qué?! ¡El punto de combustible necesita ser neutralizado! ¡Muy, mirad tus planes! ¡Aquí tu pace de fuego! ¡Incidio! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Era aquí es! ¡Casi! ¡Buenos, vamos a pasar! ¡Vamos a pasar como tenemos un objetivo! ¡Buenos, vamos! ¡Nos tenemos una orden de equipo preparada para la orden! ¡Sueve que se moviera, se vea! ¡Sueve que se moviera! ¡Sueve! ¡Sueve que se moviera! ¡Crees de grenades! ¡Están en camino! ¡Sueve los ríos! ¡Sueve los ríos! ¡Vamos! ¡Sueve los ríos! ¡Sueve los ríos perdonados! ¡Sueve los ríos! ¡Ven, ven por favor! ¡Eso es un gozo, chicos! ¡Ven, ven! ¡Llábanse! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pueden distribuir las grenades a la línea frontal, hermanos! ¡No se lo cuando nos! ¡Larage, por la camino! ¡Buenos, ven, ven! ¡Buenos, ven! ¡Buenos, ven! ¡Mala posición ahí! ¡Buenos, chicos! ¡Advance! ¡Suscríbete! 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 ¡Los enemigos han tomado el territorio de nosotros! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos cerrados y listos! ¡Estos listos para desplazamiento! ¡Vamos a empezar a ser cargados! ¡Esto se sirve como punto de retirada! ¡Esto se recupera! ¡Esto se recupera! ¡Esto se recupera! ¡Esto se recupera! ¡Tengo que llegar a ese punto! ¡Los nuevos chicos están aquí! ¡Estos listos! ¡Vente a esto! ¡Vente a esto se recuperan! ¡No! ¡Aquí! ¡Se acuerda el área! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todo por acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué necesitas? ¡Double time, soldados! ¡Order crew! ¡Aquitando orders! ¡Target seguro! ¡Nos tenemos que mantener esa formación! ¡Nos tenemos que mantener esa formación! ¡¿Qué squad? ¡En mí! ¡Vamos! ¡Sector perdido! ¡No contacto! ¡Veón crew! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! ¡No necesito eso! ¡Vamos chicos! ¡Vamos aquí pronto! ¡La habilidad está lista para usar! ¡Gradéame ese! ¡Aquí conmigo! ¡Están seguros de empezar! ¡Vamos! ¡Aquí conmigo! 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 ¡Esto te dan armas al hacer! ¡Te puede salir dos armas cualquiera! ¡Eeeeh! ¡Un fusil! ¡Y también! Creo que un lanzallama ¡Vamos a ver rangers! ¡Los ojos limpios! ¡Vamos a venir para acá! ¡Está haciendo eso! ¡No hay que dejarlo! ¡Diante ATG! ¡Short! ¡Nos hemos perdido el control del sector! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡We are good move forward! ¡Join your squad! ¡Wallback! ¡Be ready! ¡Starting reconnaissance! ¡Enemy activity near our munitions point! ¡Taking rounds! ¡Enemies, AP in sight! ¡Qué found! ¡C'mon! ¡Lay in low! ¡Sons of bitches! ¡We're pinned! ¡This is a kill zone! We're up, boys. Let's go out. Come on, let's get this show on the road. HMG's chatterin' no more. Police! Territory lost. Nice, nice, nice. We have infantry standing by, Commander. We're out to the police. Good effect on target. Back to HQ, run! Artillery, get down. All right, men. Stand by. We have three command points available. We have three command points available. Oh, how rough. Look at this, man. That's so rough. Take the shot. ¡Están listos de acción! ¡Tienes el golpe! ¡Tenganlo! ¡Maldito rápido y ¡maldito rápido! ¡Tienes tiempo de comenzar a hacer las lentes! ¡Un punto en frente! Es una habilidad que te saca soldados de fuera del mapa automático, si tú no los puedes manejar. Saca dos rifles y dos... ...dos bazookas. Que te los designa un área hasta que el tiempo se acaba, que es esa barrita que está allá arriba. ¡Cámon, destruyelo, por favor! ¡Ven que puede tirar el lanzallamas moviéndose! ¡Ven que puede tirar el lanzallamas moviéndose! ¡Están diciendo hola, chicos! ¿Viste? Lo atacará automáticamente lo que hay ahí. Uno de nuestros sectores está ahora en manos enemigos. ¡Jesús, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Ven que para no! ¡Ven que para no! ¡Ven que para no! ¡Están abriendo nuestro punto de victoria! Bueno, ahí se van a quedar hasta que el tiempo se desaparezca, así que ya hicieron lo que tenían que hacer. Uh, van acá. Nice. Ahí está cuando se ha acabado el tiempo se debe retirar. ¿Qué pasa? Just fix what you can. Repara, please. Get those mortars ready for action. The enemy is stealing our munitions point. Bring in fire. It's all where we need it. Come on, get coming. Okay, shake a leg. Shake a leg, move it. Get those mortars ready for action. Get those mortars ready for action. Drop rounds on that target. We're losing a fuel point. The sector's been overrun. It's theirs now. Get the retreat. Get together. Let's go. Let's go. No, we're clearing a path. We'll find a way. Moving to new destination. Setting up, tamoflage. Rounding automatic rifles requested. Commander, we've lost the sector. The squad is back to full speed. Infantry! Watch the fans are fast! What now? Raise the colors. Check for cover. 8-4, let's go. Aim for steady. We're up. Double time, soldiers. Alright. Let's get that point bucked up. VAR's have been distributed to our riflemen. The team released the riflemen. We might do this. We'll do this. That is not the problem. Let's see if the pilot is different. The brothers are firing. You'll destroy the enemy. It looks like we have a mission. You will damage each other. You have to attack all the units that are next. ¡Gracias! ¡Ah! 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 Dabráp. ¡Ah! 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 Dabráp. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!rp! ¯ ¡Ah! Hay veces tiene este sitio. ¡Ah! Juegan acá, por favor. Estoy en eso. Ahora llegué a tu una gana. Todo por ahí. ¡Gracias, te amo! Commander, debemos éxitar nuestras municiones. Guar a uno a dos tears. ¡Dale algo que hago! ¡Bienvemos! ¡Hero, resuelvemos por la decisión! ¿Por favor de la de la de la de la de la ? Regardeos standing by. A vici punto de golpe es atingido. ¡Hero debe de atingir. La de la de los ficiados. ¡Vamos a meter a la Ravira! ¿Qué es eso, eh? U-men, c'mon. We're tracking them on 300 points. We're ready for the go. Esa o ese. Lock it in there, big certain strike. A victory point has fallen into enemy control. All right. Let's move like we got a purpose. They're breaking through. Peg destroyer, loud and clear down there. They see us coming. One of our mortar teams has taken casualties. So punch up. Valo no se fue. Supongo que era nuestro. Commander, we should spend our munitions. Oh, no. Check. Amarillo. Como siempre. Learn your chow, boys. A munitions point is being attacked. Where are enemy contact? Where is he at? You're advancing. What doesn't kill you makes you stronger, boys. You have to have a team. I can see peace. I can see peace. I can see peace. Scouts, loaded and ready. We need a flare, fellas. On our way, sir. Ready for deployment, sir. We ain't got all day. We'll get all these fresh faces. Two men to a mortar. Jesus H. Christ. Hey, that looks good. The sector's been overrun. It's theirs now. I'm not on that area and hold it. Move! Watch your flags! Look now. Germany's this way. Grouts are securing our capture point. Dammit, rifles, chip those asses! No, you're moving! No, you're moving! The enemy have taken territory from us. No! We're taking fire! Leave open fire on those vessels! Come on! Move your asses! Capture that area! Move! Order's coming! Snap! Do it! Go! Get on with it! Get out of here! Fall back! Spread out on that area and hold it! Watch the gear advancing! Shake a leg! Move it! Come on! Shake a leg! M.A. This tank can't have any tanks nearby! Come on! Come on! Head down! Sector lost! New contact! Let's do it, ladies! Parching time! Capture! Get back to see Pete! He's back to see Pete! Get us in there! Grind those gears! Come on! Pencil mount incoming! Take us in there! Bonjour. That's it! That's it! Overwatch sounds! back up! back up! back up! back up! You guys have it! Need help! big boy! good boy! head coach! the security server! the security server! ¡No, no, no! ¡Una practice! ¡Maldito! Yo noto esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I only move! ¡Go! ¡Let's advance! ¡Commander, we should spend our munitions! ¡Time to stretch those legs! ¡Capture and secure that area! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Engineer, good guys up! ¡Front and set! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Drap them, Bob! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Cover it! ¡Rifles losing integrity! ¡Bum, bum, bum! ¡AtarWhat are your target, vehicles? ¡East guy! ¡Inmary armour! ¡Territoring out of supply! B-27 ready to ruin due instead! ¡Aplight to end enrollment near our victory point! Ay, esto me vuelve a pasar otra vez, otra vez La tercera vez sabía que pasa Y ya no tengo más tiempo para grabar hoy Así que, eso, lo voy dejando por acá Supongo que el tema de la actualización Que tienen que arreglar ciertos bugs, ciertos problemas El tema del... ¿Cómo se llama esto? El mathmaking también, está, pero pésimo No sé, yo creo que vamos a dejar pasar unos días al parecer Porque ya tercera vez que pasa seguía Así que nada, eso, lo vamos dejando por acá Veremos qué tal nos va en los siguientes días Así que nos veremos en la siguiente Bye, bye